Esta planta que tenemos aquí es la vinca, o también conocida como vinca de flor. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Les habla Andrés Rincón, profesor, director de Vivero Siempreverde. En esta ocasión vamos a hablar de la vinca. Su nombre científico es vinca minor. Esta planta hace parte de la familia de las Apocináceas y tiene varios orígenes geográficos. Tiene como origen principal el centro y el sur de Europa, pero también hay antecedentes de que pudo haberse originado esta bella planta en lo que es Turquía, o lo que se conoce como Asia Menor, y también en el sudoeste africano. Bueno, hablemos de sus características físicas. Es una planta de flores amplias, de colores alegres. Generalmente los colores son, como en este caso, fucsia y también el color blanco con un punto rosado en su parte central. Pero también la planta puede dar diversos colores ya en climas o en lugares o en países estacionarios. También el color de sus flores va dependiendo de la calidad de los suelos en donde la planta haya sido sembrada. La planta es supremamente resistente al calor, por lo tanto es ideal para climas cálidos y tiene muy buen comportamiento, tiene muy buen desempeño a partir de los 18 grados centígrados. Incluso la planta puede tolerar suelos pobres, es susceptible al pulgón, muy susceptible, por lo tanto en eso si la vamos a trabajar debemos estar muy vigilantes para poder protegerla a ella. Es una planta netamente de jardinería, es una planta rastrera, va cubriendo de manera noble para ir tapando, para ir haciendo recubrimientos en suelos con flores de colores como es este tipo de planta. La planta se propaga por división de bloque y también la podemos propagar por esqueje. Básicamente su propagación es asexual. Yo aquí acerco a la cámara, miren como son de hermosos sus colores y son flores grandes. La flor se compone de cinco pétalos o quiero decir la corola, recordemos que la corola es el grupo de pétalos que conforman la flor de la planta. En este caso se compone de números impares, en este caso de cinco pétalos y esta corola, esta flor puede llegar a tener un diámetro amplio de cinco centímetros que comparada esa medida con la estructura de la planta es una medida considerable. Bueno, esto era lo que les queremos compartir. Estamos muy agradecidos por sus preguntas, por sus inquietudes que constantemente nos han estado formulando a través de YouTube y de las redes sociales. Un gusto saludarlos, compartan el video, activen la campanita y estaremos pendientes a las demás preguntas o inquietudes que nos vayan consultando a medida que vamos haciendo publicaciones de más especies. Un gusto saludarlos, un feliz día para todos. Un gusto saludarlos, un feliz día para todos.